Con retos y con problemas para que la democracia no sea víctima de la pandemia, el Instituto Nacional Electoral instaló su consejo local en Campeche, en el que rindieron protestas sus integrantes, encabezados por Elizabeth Tapia Quiñones. Y de esta manera, inicia de manera formal el proceso electoral federal en nuestra entidad. Este órgano colegiado está integrado por siete consejeros, un secretario y representantes de los diez partidos políticos con registro nacional. Y también se le tomó protesta de ley a los consejeros presidentes de los consejos distritales 1. Omar Valleflores y del 2. Elizabeth Hernández Lozoya.